Hola, ¿qué tal? Hace un par de días me dieron la idea de hacer este video acerca de que cuente cosas de la guerra de Troya y entonces quería agarrar un pedazo de la guerra de Troya que es muy poco explorado pero que es mi parte favorita. A pesar de que esta guerra haya empezado por la culpa de los dioses, algunos dicen que es culpa de Eris, la diosa de la discordia, otros dicen que es culpa de Tethys por no invitar a Eris a su matrimonio, otros dicen que es culpa de Hera y Atenea por estar piconas, por haber perdido la competencia de belleza, otros dicen que es culpa de Afrodita por haberle dado a Elena de Troya, para que sea cual fuera el motivo, la guerra de Troya empieza por la culpa de los dioses, sin embargo Zeus no deja que los dioses se peleen entre ellos en el campo de batalla y los dioses quieren pelearse entre ellos en el campo de batalla, entonces a veces se meten desobedeciendo o hacen pendejadas o cosas así, pero un día Zeus dice agárrense, agárrense porque ahora sí mañana bajan todos a mechar al campo de batalla como si fueran humanos, vamos a pelearnos a golpes y todos los dioses están felices, ¿no? y esa es la parte que a veces me gusta de la guerra de Troya, porque obviamente es dioses contra dioses y no sé por qué no mucha gente habla de esto, pero aquí va. Hay dos bandos, Troya versus Grecia, y cada bando tiene sus dioses, en el lado de Grecia tenemos a Hera, reina del cielo, Poseidón, rey del mar, Atenea, diosa de la guerra y la estrategia, Hermes, mensajero de los dioses, y Efesto, dios del fuego, 5. Y en el lado de Troya tenemos a Apolo, Artemisa, Afrodita, Ares, Leto, que es la amada de Artemisa y Apolo, y Escamandro, que es el dios río de Troya, hay un río en Troya y todos los ríos son dioses, entonces es el dios río de Escamandro, entonces tiene 6 a su lado. El primero en salir corriendo como un animal es Ares, el dios de la guerra, pero tiene una historia de background, porque el hueón se mete como una bestia para poder encontrar a Atenea y vengar. Un par de días antes, Ares desobedeció a la obra en deseos de que nadie podía entrar, y se metió al campo de batalla y empezó a matar griegos a diestra y siniestra, porque le da placer, ese es el dios de la guerra, de hecho es súper violento. Pero Atenea vio esto y dijo, puta, este es un huevón, mangas, qué vergüenza de hermano tengo, y bajó, agarraba a Diomedes, un héroe griego, y le dijo, Diomedes, te voy a dar el poder de diferenciar dioses, y vas a hacer lo que yo te digo. Entonces, le da el poder a Diomedes y le dice, ¿qué ves? Diomedes le dice, en el cielo está Afrodita volando, cargando soldados troyanos heridos y los devuelve. Entonces Afrodita estaba volando en los cielos, veía que un troyano estaba en peligro, lo agarraba y se lo llevaba a regresar a Troya para que lo cure. Entonces él salvaba un montón de vidas. Entonces Atenea le dice, tíbrale tu lanza y cágala. Entonces Diomedes agarra su lanza y se la tira al cielo a Afrodita, y le da, pa, y le atraviesa el brazo a la vagona, y Afrodita suelta un grito, deja caer al soldado que tenía en las manos, y entonces Ares ve esto y dice, puta, le han hecho daño a Afrodita que es mi amante, entonces voy a vengarla. Y ve a Diomedes y le dice, ¿cómo te atreves, humano, a hacerle daño a un dios? Y va Ares con su lanza y agarra y se la tira de frente contra Diomedes y Atenea la desvía. Entonces no le cae y le dice a Diomedes, ahora tú tira tu lanza. Y Diomedes le tira su lanza a Ares y Atenea lo dirige y distrae a Ares con sus poderes. Entonces Ares se abre y la lanza le cae en el estómago y atravesa al dios. Entonces el dios está hecho mierda, heridísimo, y se va al cielo y va donde Zeus y se pone a llorar. Y le dice a Zeus que por qué ha dejado que su hija Atenea intervenca en el campo de batalla, que Atenea al ser hija solamente de Zeus, es una manifestación de su ira y que debería estar avergonzado por haber creado una mujer tan llena de odio. Zeus lo mira y lo detesta y le dice, ¿sabes qué? Eres un doble moral mentiroso y yo he visto perfectamente lo que has hecho, tu hermana te ha parado porque es más fuerte que tú y es más capa que tú y es mucho más inteligente que tú. Y ¿sabes qué? De todos los dioses tú eres el que más odio, padre del año, Zeus. Entonces ahora, en el día en el que Zeus dice que sí puede meterse a pelear, Ares se mete al campo de batalla pero se mete con todo. Llama a sus hijos Phobos y Deinos, dioses del miedo y del terror, y de su hermana, Enio, diosa de las masacres, y se meten todos estos dioses de la guerra siglo más dark a mechar y a hacer mierda a todos los griegos que puedan. Todas por Troya, carajo, muy bien. Y al toque Atenea ve y dice, este weón ya me está buscando a mí y cree que no sé, entonces baja de frente y se le aparece y le dice ¿A qué estoy pescado? O sea, ¿cómo hacemos? Y Ares va a pelearse y empieza a atacarla, pero le empieza a atacar violentazo. Y Atenea agarra su escudo y se empieza a esconder y puta, la furia de Ares era hiper fuerte y Atenea retrocedía, 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 suelta su lanza porque ya no da más. Y en eso, Dios en la estrategia, no está retrocediendo un pincho, estaba soltando su lanza para poder agarrar una piedra y agarra una piedra gigante y se la avienta en el cuello y le rompe el cuello a Ares. Ares se cae al piso inconsciente. Entonces, Atenea va, se para encima de Ares y le dice Ares un insolente por haber tratado de meterte conmigo por segunda vez. O sea, ¿cuántas veces más tengo que sacar la puta madre de tu vida para que te des cuenta de que yo soy más fuerte? O sea, ya tienes que dejar de ser tan huevón, Ares. Pero mientras tanto su discurso, de la nada mira abajo y Ares ya no está abajo de su pie y en eso mira y Afrodita había ido y había sacado a Ares y se lo estaba llevando al cielo para cuidarlo. Y Atenea dice, ah, esta huevona. Pero la reina era, mira a Atenea y le dice que no se te escape a Afrodita porque esa huevona nos ganó el concurso de belleza así que mata la maldad, sí, puta. Atenea dice, ah, ya, puta. Entonces, vuela de un salto y le mete un puñete en el pecho de Afrodita y Afrodita cae con un meteorito al piso y cae destruida, noqueada, inconsciente y sacaba la vaina. Entonces, Atenea se asegura de que este impacto sea lo suficientemente ruidoso como para que todo el campo de batalla se entere y la ven a ella con su lanza y su escudo parada encima de Ares y Afrodita para que todo el mundo vea esto, le pasa a los troyanos y a los que ayudan a los troyanos. Entonces, Atenea queda como una reina ahí. El video se me está haciendo medio largo entonces, en verdad, solamente voy a contar esta parte y así hago varios videos de las peleas de los dioses de este día muy mágico. Entonces, para cerrar el tema de Atenea contra Ares esta no es la última vez que pelean en la guerra de Troya. De hecho, la última vez que pelean es el día en que Troya mete el caballo de Troya a la ciudad. Ares ya sabe que es un complote y que es un plan y que van a acabar con Troya. Entonces, baja para destruir el caballo y que se den cuenta que es mentira y ahí aparece Atenea que le dice ¡Ah! 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 ¡De nuevo! Entonces se agarran y empiezan a pelear. Pero Ares sabe que esta es la última pelea que tiene y si pierde, pierde toda la guerra de 10 años. Entonces, se mandan una mecha alucinante en la que ahora sí los dos pelean de igual a igual no retroceden, no hacen trucos sino que se empiezan a sacar la mierda como pueden y es una mecha alucinante y los dioses empiezan a conglomerarse para poder ver esta pelea alucinante entre los dos dioses de la guerra pero baja del cielo Temis dios de la justicia te dejo acá su video para que veas quién es o acá bueno, y aterriza entre los dos los separan le dice ¡Soy la diosa de la justicia! ¡Ustedes acá me escuchan carajo! Y escuchenme nada y no van a parar no se van a seguir peleando porque si no Zeus va a bajar ahorita y los va a condenar así que esto se acaba en este segundo entonces los dos frenan por respeto a Temis y en eso efectivamente Zeus habla desde el cielo y dice no quiero ningún dios en Troya ni interviniendo todos suben en este momento porque esta noche cae Troya y todos se van a morir y no creo que nadie se meta esa es la última vez que se enfrentan Atenea y Ares en esta guerra de Troya no quería dejar aprovechar que esta es una alegoría griega Atenea siempre le va a ganar a Ares porque Ares representa la parte más cruda y violenta e irracional de la guerra mientras que Atenea es la diosa de la estrategia y la sabiduría entonces es una guerrera mucho más inteligente esta es la forma de los griegos de decir una buena estrategia es mejor que cualquier vaina de violencia irracional entonces por eso Atenea siempre va a ganar el conflicto por más que Ares traiga al miedo al terror y al masacre con él la estrategia y la sabiduría ganan otra cosa entretenida es que me encanta porque Hera y Atenea siguen súper celosas de Afrodita por haberles ganado un concurso de belleza hace 10 años o sea es tipo súper loco esta bobada pero siguen resentidísimas por el hecho entonces la elección del día es la siguiente si te han nombrado más bonita que una persona que sabe pelear huye porque te van a saber la puta madre que es lo que pasó ahora con Atenea y Afrodita que Afrodita pensó que se podía hacer la vida y por ser muy bonita nadie le iba a hacer nada y le tiraron un puñete y la tiraron como un meteorito a la tierra y bueno espero que les haya gustado el video de hoy suscríbanse pueden escribirme a Twitter si quieren decirme algo y nos vemos en el siguiente video chau Chau Chau